Frases de profesores que más ganas me dan de contestarles. Empezamos con la mítica. Cuando estás hablando con tu amigo y el profesor te dice José, lo que le estoy diciendo a tu amigo, díselo a toda la clase. Pero no ves que se lo estoy diciendo a mi amigo al oído, que no se lo quiero decir a toda la clase, que es un secreto, que a lo mejor es que mi novia se le ha extraviado el páncreas. Es que vamos a ver, profesor, es un secreto para mi amigo, por favor. No se lo quiero decir a la clase. Gracias. La segunda es cuando el profesor te dice Nadie te obliga a venir a clase. Si no te gusta lo que estamos dando, coge la puerta y vete. Ahí me dan ganas de decirle, pues mira, no, profesor, no. No me apetece venir a clase. No me apetece ni a mí ni a nadie. Nos apetece despertarnos a las 7 de la mañana recién desayunados para llegar a clase, abrir un libro y estudiarme. Napoleón de los dos santos cantos 44. No me gusta, profesor, no quiero, no me apetece. Lo que pasa es que tengo que estudiar, me tengo que sacarle a eso, de algo tendré que trabajar, ¿no? Alguien tendrá que mantener a unos hijos y a una familia futura. No lo sé, profesor, no me gusta, pero es lo que hay. Gracias.